Gana con el Crucigrama Deportivo, tu servidor Gabriel Sahagún te invita a que contestes y compartas con quien domina el deporte para que seas parte del team del Crucigrama Deportivo que tendrá grandes dinámicas y recompensas. Se cambió la sede de la final de la Champions este 2022, será el Stade de France en París. Este inmueble ya ha sido utilizado para grandes eventos, de hecho fue construido para el Mundial de Francia 98. Ahí se celebró la gran final entre el equipo francés enfrentando a Crucigrama Deportivo.